Este es un encuentro que en realidad da cierre este año a un ciclo que pusimos en marcha desde la Dirección de Relaciones Institucionales del Senado en el mes de abril, Diálogos en el Senado, es el ciclo, donde invitamos abiertamente a las organizaciones sociales que trabajan en las diferentes temáticas, todas cruzadas indudablemente por el tema de la violencia, las invitamos a acercarse, a dialogar, a conocernos, a establecer un diálogo. Bueno, a partir de ahí la verdad que se fue dando una relación muy interesante porque las distintas organizaciones que no se conocían entre sí, fueron detectando como ejes comunes de necesidad y de nuevas visiones y nuevos planteos que ya se proponen para el desarrollo de las organizaciones en este momento histórico, en esta etapa. Por la edad que tengo y la vida que he llevado, el Senado era casi un lugar tipo claustro donde no se entraba, no se sabía y no se conocía cuándo funcionaba. Porque realmente la historia nos marca desde 1930 en adelante una eterna usurpación usurpación del poder político elegido por el pueblo por parte de las fuerzas armadas de seguridad y civiles cómplices. O sea que los que tenemos la edad que tenemos nos hemos criado y formado en aguantar, en soportar esas acciones ilícitas de usurpación con pretextos diversos de llevarnos a un bienestar, pero el fondo de la cuestión, quizá entonces no nos dábamos cuenta, éramos chicos, era impedir que los gobiernos realizaran acciones tendientes a modificar su estructura privilegiada, ya sea en el mando de las fuerzas o en el mando del dinero, del poder económico. Estar acá en este momento en una exposición de organizaciones sociales dentro de lo que es el Senado como estructura de gobierno, donde se editan las leyes, es también poder tener, abrir una ventana hacia los poderes que puedan ver las necesidades y más que nada la práctica, la práctica y las organizaciones sociales estamos trabajando en las trincheras. Poder demostrar que no bastan las políticas públicas y no bastan tan solo decisiones políticas, tiene que haber gente laburando en la base, comprometida en la base y hacer una articulación desde lo que es el Senado y lo que es la práctica. Nuestra organización se llama A Turma de Bahiana, que quiere decir, la bahiana son las señoras que están sentadas allá en Bahía, que venden acarallé, pero también hacen mucho trabajo social, porque no solamente venden el acarallé, sino que hacen un trabajo de contención a todas las personas que pasan, que charlan, entonces sea niño, sea joven, siempre tiene una palabra de ayuda, un consuelo. Nosotros también venimos por parte del Consejo del Niño y el Joven, que lo que intenta es vincular a las organizaciones sociales con la gestión, con los funcionarios y poder llevar nuestras problemáticas. Nosotros trabajamos específicamente con jóvenes con discapacidad intelectual y hacemos talleres de recreación y de capacitación y además tratamos todo el tiempo de hacer otras cosas con el exterior, que los chicos no queden en el centro de día haciendo actividades solamente ahí, sino por ejemplo con lo que presentamos hoy, haciendo talleres de fotografía, de cine, de radio con otras escuelas, con escuelas secundarias, con chicos quizás que no tienen discapacidad y poder empezar a concientizar y llevar la problemática y visibilizar la discapacidad en la sociedad en general.